Bueno y lo siguiente tiene que ver con el héroe más pequeño de Marvel, estamos hablando del hombre hormiga porque se acaba de revelar nuevas imágenes de la cinta protagonizada por Paul Rudd que llegará a los cines mundiales en julio próximo tal como dice nuestra pantalla. Los estudios Disney revelaron el tráiler definitivo de su nueva apuesta bajo el alero de Marvel, Ant-Man, el hombre hormiga que aterrizará en la pantalla grande en el mes de julio. La cinta dirigida por Peyton Reed cuenta la historia de cómo Scott Lang encarnado por el actor Paul Rudd es un ladrón que se ve arrastrado al mundo de los superhéroes cuando descubre un traje que le permite empequeñecerse a voluntad adquiriendo en el proceso una fuerza y resistencia física increíbles. Dotado con un casco que le permite comunicarse y controlar a las hormigas, este mini superhéroe tendrá que evitar que una empresa armamentística utilice la tecnología de su traje con fines ilícitos. El elenco también cuenta con las actuaciones de Michael Douglas y Evangeline Lilly, entre otros.